Una zapa de 5 litros, y para usar los pinceles van de categoría, os hagáis mucho dinero también, y entre todos podéis comprar una zapa de la cajoledera, y en eso sí, os aconsejo que sí, también hay unos botes de mermelada, de lata, de esos mismos de lata, de esos mismos de lata, de lata de esos que viene bajo el flamento. Se abre, os vaciáis, y después le ponéis una rejilla de esas que me lleven, una rejilla de esas que se pone en las ventanas para los mosquitos, de esos metálicos, ¿sabes? Lo ponéis encima de ese, para restrejar el pincel, ¿sabes? Y después, por cada pincel que le dais, o limpiáis el bote, abajo del bote, se hace como una especie de solaje, de color gris, que es donde tiráis después dentro del bote, ¿sabes? Bueno, entonces, no os tiréis, eso se puede aprovechar para pintar también, sí, sí, eso, como es, son grises, el color es gris, pues cogéis una espátula, y si les tenéis que hacer a una casa, la parte de la sombra, pues cogéis con la espátula, y clic, en este gai, y salen todos los colores que he mezclado ahí, en la mesa, y eso se aprovechan para hacer sombras, de casa, de árboles, bueno, de árboles, no, pero de casas, que es lo que más se coge con, con la esa, esa gástra, se deja secar, y se puede aprovechar, ¿eh? Y después lo que sobra, si queréis, pues lo tiráis, o eso, a eso siempre está ahí, ¿sabes? Pero lo mejor que hay es el gasol, para limpiar los pies, ¿sabes? Se limpia, ¿sabes? Y ya, sí, y después lo volvéis a llegar, no hace falta que a lo mejor cambiéis el gasol cada dos o tres días, lo podéis tener ahí, incluso, una semana, dos semanas, que no quiere decir que después cuando cambiéis el color, cambia la cosa, no, eso siempre se mantiene, y el hielo, siempre se mantiene limpio los pinceles, y cada vez que lo vais usando, veréis que el bote va pesando más, porque el sombra, porque el sombra, cae bajo, va cayendo bajo, después, si queréis, vamos a caer un poco, ahora eso, según la sombra, o lo que tengáis que hacer, o lo que tengáis que hacer, o los partidos, lo que sea, lo digo para los, por el medio ambiente, y eso, que también, no, no, no es preciso que cojamos, y a los todos, a tirándose, si lo podéis aprovechar, y si no, pues, bueno, pues se tira.